Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 13 de diciembre se presenta en la cava de jazz parisina New Morning el grupo de Latin Soul Parisino 70, concierto que va a servir de presentación a su nuevo álbum We're Latin Like That. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de la trayectoria de este grupo de 70, que no son 70 por cierto, son 7, tenemos con nosotros a su fundador, a Osman Junior, buenas tardes Osman. Hola, buenas tardes Jordi. Quien ha venido acompañado de un miembro del grupo, con Fabián Pacan Ili, uno de los miembros de este grupo. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a estas dos sesiones. Gracias a ti. Permitid que cuente a nuestros oyentes que Osman Junior ha nacido aquí en París, en el seno de una familia de origen martiniqués. Imagino que la banda sonora de tu infancia fue la música caribeña, ¿no? Exactamente. ¿Qué se oía en tu casa? Bueno, en mi casa suenaba música caribeña, por supuesto, de Sudamérica, mucha música de faña, mucha salsa entonces, música cubana, puertorriqueña y francesa también. Pero decías que tus padres no eran músicos, pero ¿qué si tenías tíos músicos? Sí, mis tíos tocaban música, un tío tocaba saxofón, el otro percusiones, unos cantan también y mi padre solo pinchaba discos, digamos. Lo que es absolutamente normal es el rechazo de los hijos de la música de los padres, ¿no? A ti esa música no te decía gran cosa, ¿no? Al principio no, porque mis amigos escuchaban otro tipo de música, música norteamericana, digamos, y funky music, soul, hip hop, exactamente. Si la música es una carrera de fondo, tú vienes bien preparado, eras corredor de fondo, ¿no? ¿Hacías cross, maratón? ¿Has hecho algún maratón? No, maratón no, 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 pero muchas competiciones de fondo, 3.000 metros, 15.000, 1.500, mejor dicho, y mucho deporte, mucho deporte. Vas a volver a Martinique, vas a pasar dos años ahí en la tierra de tus padres como geómetra, en el servicio militar, ¿no? Sí, en esa época la mire era obligatoria y tuve la oportunidad de pasar como dos años ahí y fue una, bueno, como una película para mí, y una gran oportunidad de encontrar mucha gente que sea en deporte, pero en la música, desde el punto de vista cultural, muchos músicos, artistas, mucha gente. Cuéntanos, Osvaldo, ¿qué sentiste cuando aterrizas allí, a los veintitantos años? Tu padre te había hablado toda tu vida de esa tierra que no conocías, ¿no? ¿Qué es lo que sentiste realmente? Bueno, la conocía con las vacaciones de vez en cuando, por supuesto, pero la primera vez que me quedé, un par de meses, un par de años ahí, sentí como algo natural, algo evidente, un aire, una energía, y todo lo que había rechazado antes en el punto musical, por ejemplo, todo de repente me salió evidente, natural. 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 Estabas en tu salsa. Bueno, por ejemplo. Ahí empiezas a estudiar bajo, percusión... Sí, bajo, percusión, canto, un poco de todo, pero escuché mucha música, de verdad, era una época de observación, de observación y de encuentros, de historias de gente que pasaban por ahí, y los estudios de música también. Ahí empiezas a escuchar jazz también, ¿no? Mucho jazz, jazz samba, música de Brasil, y luego mambo, latín jazz, la música de Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, Pérez Prado, tal y cuanto. Vuelves a París y era inevitable, te vas a poner a estudiar en una escuela de música afrocubana, era tu día, ¿no? No podías ir por otro lado. Sí, sí, una escuela que se llamaba Abanico, dirigida por Laurent A2, y donde encontré a Fabián Paquín y otros músicos que forman parte de la banda 70 hoy. El único problema en la región parisina es el clima, ¿no? Es difícil hacer música afrocubana cuando está lloviendo fuera, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que es difícil, pero de otra manera también es una manera de hacerlo más caliente y es más fácil, puede ser, ir hacia esa música, estilo de música que otros. Te digo eso, Osman, porque no te vas a quedar mucho aquí en París, viajas a las Antillas, a Cuba, a España, era inevitable aprender español, ¿no? Para cantar salsa. Sí, lo poco que sé hoy, lo aprendí viajando y voy a seguir viajando para mejorar mi castellano o mi español, pero sí, es que descubrí a Puerto Rico, Costa Rica, Santo Domingo, Cuba, y pasé mucho tiempo en España también. ¿Dónde, en España? En Valencia. En Valencia. Clima mediterráneo, sol, mujeres. Sí, muy profundo, de todo. En 2006, después de haber pasado por varias bandas, vas a trabajar en el proyecto de 70. ¿Es cierto que empezó como 60 y no 70? 70 porque es la década en la que yo nací y porque este nombre suena, es que tiene algo musical y como somos siete. Era fácil. Era fácil. Que daba natural. ¿Cómo haces para reunir esas diferentes culturas, esos diferentes ritmos? ¿Cuál era el fin de ese grupo? En fin, es que los músicos que forman parte de 70 y que ya eran al principio de la historia, somos siete, cinco de los que estamos hoy, ya eran en los principios. Y es que ya tenían la mezcla que es 70 hoy. Es que, por ejemplo, Fabián Paquín tiene una experiencia en la música latina, por supuesto, pero funk, hip hop. Y él, como otros, que sea Chubin, Colin, las percusiones y el canto también, y Florian Pellissier, que encontré un proyecto antes de 70, que era más cubano, más timba, música timba, más música cubana. Ya teníamos la mezcla. Cada uno tenía esa mezcla, por supuesto. Como mucha gente en París, los latinoamericanos o caribeños que viven en París, tienen esa energía mezclada en su arte, digamos. Fabián, Fabián Paquín, tú eres puramente parisino, francés. Sí, parisino, sí. ¿Cómo conociste a Osman? En la escuela Abanico, en primero, y después empezamos a trabajar con este grupo 70. ¿Cómo llegas a esta escuela Abanico? Quizás en busca del sol que te faltaba aquí en París. Para mí la primera experiencia es que yo toqué en un grupo de funk y empiezo a trabajar mis instrumentos. Yo quiero tomar bien las percusionistas y el tambor y fui a la escuela para estudiar y después encontré a Osman y la idea es de mezclar una experimentación con este área de juego. El primer single fue Funky Tombao. Es una verdadera declaración de intenciones, ¿no? Con este disco vais a ir por primera vez a Nueva York. Sí, exactamente. Este sencillo, primer sencillo, Funky Tombao, lo hemos grabado así de repente. Es que nuestro amigo Julien Lebrun, del serio Hot Casa Record, nos propuso hacer algo. En el primer lado, en el primer lado del 45, había un cover de Eurythmics, en el estilo más caribeño, digamos. Y nosotros teníamos que hacer una versión original, un tema original en el Aldo B. Y bueno, de repente escribí las letras de este tema que cuentan lo que somos. Funk y Tombao, un viaje entre los dos. Lejano, lejano viaje. Allí en Nueva York vas a conocer a tu mentor, Joep Batán. Qué personaje, ¿no? Sí, un personaje, un mentor. Cuéntanos, ¿quién es Joep Batán para la gente que no lo conozca? Joep Batán es el, bueno, digamos, la leyenda del latín soul, del género búgalú, latín soul, latín funk. Unos de, uno de los primeros firmados en el sello Fania en los 67, 66, 67, lo que escuchaba mi padre y mis niños. Y bueno, era un sueño encontrar a Joep Batán y lo hice en los años 2014 en Nueva York en una fiesta de otro serio que él tenía en los años 80, creo, que se llama Salsor. Y bueno, hablé con él y me invitó a comer con él y sus amigos y empecé la historia con Joep Batán. Y habéis grabado varios discos con él, ¿no? Hemos grabado un disco sencillo, el tercero de 70, que se llama Paris to Nueva York, y un tema que se llama Rainbow, escrito, compuesto para él. Y hicimos como 10 fechas de conciertos en vivo, que sean en Francia o en Estados Unidos, en Londres, en Sueca, en varias partes del mundo. Y el éxito te lleva a crear tu propio label, tu propio sello discográfico, Latin Big Not. Suena mucho a Blue Not, ¿no? Suena a Blue Not, es que, bueno, es una, la, la, bueno, sí, el... Esta es la línea. La línea, sí, puede ser esa inspiración, sí, sí. Y bueno, suena a latín y tiene algo de spanglish en este nombre y que nos cae bien. Y ahora produces tu propio álbum y sacas al mercado el cuarto de 70, We Latin Like That, ¿qué es lo que les gusta a los latinos? ¿La música o otra cosa? We Latin Like That. We Latin Like That, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de tocar la música, de ver las cosas. Y con este título de álbum es una manera de decir que no hay una manera única de pensar la música caribeña o latinoamericana. Es que hay varias y la nuestra es esta. Aportáis vuestro granito de arena. Lo vais a presentar aquí en París, en el New Morning. Es un sitio mítico, ¿no?, para el jazz, ya. Es una especie de consagración para vosotros. Sí, sí, es un sitio mítico y ya hemos tenido la oportunidad de tocar ahí dos veces. La primera vez fue al lado de una otra leyenda que tiene la misma edad que Jobatan, que se llama Roy Ayers, que es más soul, soul jazz y funky music. Y, bueno, esta tercera oportunidad será para la salida del álbum We Latin Like That el día 13 de diciembre. ¿Vais a viajar a América, quizás, a Nueva York o a Las Antillas, quizás? Ese proyecto en Las Antillas también, por supuesto. Y, a ver, es que el álbum me dicen que interesa a mucha gente en Colombia también, en España. Mucha gente en España ya le gusta. Y, a ver, ¿qué pasa? Tenemos tiempo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 13 de diciembre en la sala La Cama de Jazz Parisina New Morning para el concierto del Grupo 70. Muchísimas gracias Osman Junior, muchísimas gracias Zarian Pacán por haber estado aquí con nosotros, que sigan los éxitos. Permitidme también agradecer a Julian Lenk y a Suel Kedir, quienes han estado tanto de la realización de este programa hoy. Y enviar un saludo muy, muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una catena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional 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 Camina Lolo Camina Lolo Camina Lolo Camina Lolo Gracias por ver el video.